Hola amigas, bienvenidas una vez más a otro video. Hoy es 27 de marzo. Les iba a hacer este video desde el miércoles, ahora es domingo. Pero no me ha dado tiempo porque tuve un accidente, nada grave. Una persona me pegó en mi carro, me chocó. Y pues he estado un poco desanimada porque ahorita no tengo carro. Pero gracias a Dios todo está bien. Bueno, este video es para contarles que el martes 22 en la madrugada llegamos aquí a California de Idaho. Y pues muy bonito, ya fue mi primera vez visitado este estado. Y sí está muy bonito, me gustó. Y aquí está la bebé. Sí me gustó el estado nomás que pues sí está fresco para mí. Yo soy muy violenta y no sé si yo pudiera vivir en un estado donde nieva o nieva, ¿cómo se dice? Cuando cae nieve, ¿verdad? Ustedes me entienden. Porque es muy frío en esas temporadas. Amigas, ahí a Yanny les acabé de grabar porque la bebé estaba haciendo mucho ruido. Ella ya se pone a platicar. Ya tiene cuatro meses y está más alerta en todo y platica más, según ella pues platica, ¿verdad? Y este, da manotazos, este, come mucho su mano porque tiene ansiedad en las encías. No sé si ya le van a salir los dientes, me dicen que sí. Mi suena dice que sí, mi mamá dice que a lo mejor también. Entonces no sabemos, pero le da ansias. Entonces está como más, hace más movimiento. Entonces por eso ya no, ya no quise seguir grabando porque este, la estaba atendiendo. Cuando a ella le puse su cremita, la traía abrazada porque no la había abrazado, este, pues me vine a trabajar. Solo tenía mucho rato sin abrazarla y estábamos viendo la tele. Entonces por eso dejé de grabar. Pero les estaba diciendo que, que Arajo está muy bonito, está muy limpio. Este, parece que ya no hay, este, indigentes. ¿Cómo se dice? Homeless. Entonces, porque pues allá cae nieve, ¿verdad? Y pues no pueden andar en la calle ellos viviéndose, se morirían de frío. Pero está muy bonito, lo más que a mí no me parece un lugar para mí porque yo soy muy friolenta. A lo mejor de visita, sí, o a lo mejor un tiempo. Pero para hacer un cambio así drástico, pues no creo que fuera para mí. Como han visto en algunos de mis videos, mi mamá vive con nosotros. En la casa vivimos, mi mamá vivimos, vive mi esposo, vive mi niño, mi niña y yo, somos cinco en la casa. Y le pregunté a mi mamá si ella se quisiera ir a vivir con nosotros a Arajo. Y dice que no, que mejor se iría a México. Entonces, esa es otra de las razones por las que no me gustaría irme a vivir yo con mi esposo y los niños. Porque, este, no tendría quien me cuidara a la bebé. Ah, y pues yo para quedarme en casa y no trabajar, como que no me gusta mucho la idea. No me gusta estar en casa. No me gusta, este, sentirme que no aporto a los gastos de la casa. Quisiera por lo menos trabajar un part-time y, pues, para buscar a alguien, este, para cuidar la bebé, ¿verdad? Estaría mi concuña, ¿se dice? La esposa de mi cuñado, ¿verdad? Pero, este, no sé también, ¿verdad? Pues, no sé qué planes tengan, pero, eh, para salir adelante aquí en Estados Unidos, yo pienso que, eh, económicamente la pareja tienen que trabajar los dos. Para que, eh, entre sí puedan pagar los gastos, eh, de mes con mes y tener un poco para ahorrar. Para, este, poder, ah, hacerse de alguna otra casa, de una propiedad o un carro más nuevo, en sí. Eh, cosas así, ¿verdad? Que, ah, ocupa tener, ah, mucho ingreso. Y, pero, a la vez, para que no mi esposo esté trabajando de más, o trabajar over-time y todo eso, pues, pienso que yo tendría que aportar o tendría que, este, ayudarlo económicamente. Sí, amigos, es que mantener una casa también, ah, para una sola persona, o sea, un solo ingreso, ingreso sería, eh, muy estresante. Yo, yo un tiempo lo estuve haciendo sola, eh, les platico, les comento algo de mi historia. Antes de yo juntarme con mi marido, el que ahora, pues, es mi marido en ese tiempo, nomás, éramos novios. Eh, yo ya tenía la casa donde vivimos ahorita. La casa la adquirí yo a mi nombre nomás, con mis propios ingresos, eh, sin ayuda de nadie, económicamente. Porque mi mamá, en ese momento, mi mamá me prestó para dar el down payment, que no fue mucho. Y ya con el tiempo, yo se lo pagué, ya ahorita ya no le debo. Entonces, lo que pasó, que, este, sí me miraba, eh, un poco apretada en el momento de que no tenía dinero como para gastar más en cosas de mi gusto. Como para decir, oh, quiero una blusa, o quiero unos zapatos, por mi gusto, no por necesidad, no lo tenía. Pero tampoco quiero decir que me hacía falta, ni para mí, ni para mi mamá, ni para mi niño. Entonces, nomás éramos nosotros tres. Ah, como quien dice, pues, a lo mejor vivía al día con día. Eh, pero, pues, lo más principal era tener, eh, casa, para donde vivir, comida, ¿verdad? Y cosas, pagar los biles que se necesitaban para no, eh, que no nos faltara, pues, para mi niños y para mi mamá, más que nada. Que ellos son los que estaban en la casa. Y, pues, sí me las miraba en ratitos un poco difícil. Así es que para movernos para Airajo sería como un cambio muy grande para nosotros como familia. Eh, como les digo, sí me gusta, está bonito, pero también ya teníamos en mente hacer, este, otras cosas, am, aquí, cercas. Este, am, todavía no, eh, cerramos trato, pero estamos mirando en comprar, am, otra propiedad o otro lugar. Que después, eh, a lo mejor les haré un video más detallado. Pero, pues, ya teníamos otros planes y, pues, eso, este, cambiarnos, eh, cambiaría también nuestros planes. Eh, todo depende ahorita de mi respuesta para mi residencia aquí en Estados Unidos. Eh, si será lo más pronto posible. Entonces, vamos a terminar con, con esos planes, finalizar ya todo lo que se tiene que hacer. Eh, y empezar un nuevo proyecto entre mi esposo y yo. Eh, como les digo, después a su tiempo les daré más detalles. Pero eso, un, ah, incluye más gastos. Eh, cambiarnos y, y este, tendríamos que parar a lo mejor los planes que tenemos. Pero ya después veremos. Pero por lo pronto no creo que nos vayamos a cambiar de aquí de California, aunque estuviera bien. Porque está muy bonito, lugar muy limpio. Y, en el área donde nos quedamos, eh, esos tres días, eh, había muchas cosas ahí cerca. Estaba el mono, está tan lejos. Eh, restaurantes. Ah, me la pasé bien. Pero, este, lo del invierno sí es para pensarla. Bueno, pues, para mí que soy muy friolenta. Eh, había grabado videos, pero los borré, se borraron. Solo nomás quede, ah, me quedaron las fotos. Pero aquí en el video se los voy a poner. Espero les guste. Y, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!